El lanzamiento de los boletos para el esperado primer viaje del Tren Maya, programado para el 16 de diciembre de Campeche a Cancún, ha generado una respuesta verdaderamente sorprendente. A tan solo minutos de ponerse a la venta a las 11 de la mañana en el sitio web, todos los boletos se agotaron, dejando a muchos interesados con un mensaje de boletos agotados. Este fenómeno refleja la enorme expectativa y entusiasmo que ha generado este proyecto de transporte en México. El proyecto del Tren Maya, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se inaugurará en tres etapas distintas. La primera fase, que comprende el tramo de Campeche a Cancún, se inaugurará el 15 de diciembre. La segunda etapa, que abarca el trayecto de Palenque a Cancún, se prevé para el 30 de diciembre, mientras que la fase final está programada para el 29 de febrero del 2024. Este proyecto va más allá del transporte ferroviario, pues incluye obras complementarias que enriquecerán la experiencia de los viajeros. Entre ellas, destacan seis hoteles ubicados cerca de las estaciones, dos parques y cuatro edificaciones dedicadas a talleres de mantenimiento, almacenes, alojamiento para la Guardia Nacional, comedores y estacionamientos. El agotamiento rápido de los boletos para el viaje inaugural del Tren Maya, no solo muestra la expectativa y emoción del público, sino que también, subraya la importancia de este proyecto en el desarrollo y conectividad del sureste mexicano. A medida que se acerca la fecha de la gran inauguración, la anticipación sigue creciendo, con la promesa de una experiencia de viaje renovada y enriquecida por la cultura y paisajes del sureste de México. El Tren Maya, no solo busca ser un medio de transporte eficiente, sino también, un catalizador del desarrollo regional, el turismo y la preservación cultural, promoviendo una nueva era de viajes en México. ¿Qué es la boletería? Pues la boletería, como les dije, ahorita es la etapa de preoperación. Solamente se van liberando los trenes por día. Solo les comentaba que había cuatro trenes en las estaciones que le llamamos de fondo de saco, que es en San Francisco de Campeche y Cancún, van a salir dos trenes de manera simultánea a las siete y a las once de la mañana. La razón por la cual se van liberando de manera parcial, porque como ustedes saben, para que el sistema de boletaje funcione necesitamos tener nuestra propia página, nuestro motor de pagos y una vez que se desarrolle esa funcionalidad por parte de la empresa que está desarrollando el boletaje, estaremos en condiciones de no depender de terceros. En este momento estamos vendiendo el ticket electrónico a través de una plataforma que no es del Tren Maya, es una plataforma ajena. Y de esta forma nosotros estamos atendiendo ese servicio. ¿Qué se está haciendo? Por instrucciones del señor presidente, vamos a tener la posibilidad también de vender boletos de manera local a través de puntos de venta en estaciones y en algunos lugares de la zona por donde pasa el tren. Me refiero a Campeche, Mérida, Valladolid, Cancún. Vamos a ofrecer boletos también en los aeropuertos de Cancún y en el aeropuerto de Mérida. Ese establecimiento van a ser prácticamente taquillas de venta a través de una tableta y así va a ser posible también que la población local acceda a los boletos. Definitivamente el costo del boleto debe de estar para algunos de ustedes. ¿Por qué? Porque está vendiendo el boleto completo. Abres un tren y la gente está comprando desde Campeche hasta Cancún el viaje completo. No están tomando parcialidades en estaciones intermedias. ¿Qué quiere decir? Que si alguien se quiere subir en Izamal, pues no se va a poder subir porque el tren ya está lleno desde el origen hasta el punto de destino. Bueno, conforme vayamos abriendo trenes seguramente que va a haber posibilidad de que haya pasajeros que se desplacen por tramos cortos o de un lugar a otro. Y ahorita se está vendiendo con la tarifa de turista nacional y se ha vendido tan rápido que en 20 minutos se vendieron los primeros boletos del día 16. Seguramente que por ustedes también les entraba la curiosidad, bueno, ¿y por qué se está haciendo de esa manera? Porque la empresa encargada del boletaje no puede hacer la liberación de todo el periodo. Estamos tomando como una ventana de soft opening o de preapertura desde el 16 de diciembre hasta el 29 de febrero. Como todos los negocios, no hay ningún solo negocio que no haga esta preapertura. Lo que hacen es ir probando. Lo mismo está sucediendo o sucedió hace algunos meses con el insurgente. Necesitamos primero probar los ajustes que la gente, como ha señalado nuestro presidente, es que la gente se acostumbre al movimiento de los trenes. Vamos a ir con horarios específicos, deteniéndonos ahorita en todas las estaciones. Va a haber una detención de dos a tres minutos. Se activarán de Campeche a Cancún, son 14 estaciones en total que estarán activas. Al 31 activaremos 22 estaciones desde Cancún hasta Palenque. Es decir, vamos de manera gradual. Y al 29 de febrero, cuando tengamos todo el sistema ferroviario y tengamos ya un parque ferroviario o de carros suficiente para atender las demandas, ya podremos atender tramos específicos. Es decir, los tramos de mayor demanda que suponemos, de acuerdo con los estudios que han hecho las empresas encargadas de esa responsabilidad, desde Cancún hasta Chichen Itza va a ser una ruta de alta demanda. Cancún a Tulum, por supuesto, es una ruta también de alta demanda. Y estaremos utilizando, cambiando los horarios en función de esa demanda. Ahorita vamos operando de manera simultánea, repito, con cuatro trenes. A 15 de enero sumaremos otros dos trenes. Los dos que están llegando van a tardar en el proceso de puesta a punto. Y el 15 de enero consideramos, de acuerdo al plan, que podamos incorporar otros dos, de tal suerte que puedan salir, como les decía, a las siete, a las nueve y a las once. Ahora, desde Palenque hasta Cancún, que van a ser más o menos ocho horas de traslado. Lo que vamos a recorrer, dependiendo por los horarios y los cruces de los trenes, recordemos que vamos en una sola vía, tendremos que ir haciendo ajustes en la operación y la programación. El tren que sale a las siete va a tardar ahorita de Campeche a Cancún, menos de seis horas, de Cancún a Campeche, por los mismos cruces, cinco horas y fracción. Es natural que tengamos que iniciar de esta manera. Respecto a los costos, en tanto se tenga ya la posibilidad de tener las tarifas del pasajero local, que es la tarifa más baja, pues ustedes van a notar una diferencia. En tanto, sólo podamos vender las tarifas de turista y de turista nacional, porque ni siquiera el turista internacional, que es un precio diferenciado, se está vendiendo. Es decir, una vez que salimos al internet, se vende el tren completo, no hay posibilidad de tener boletos de otras categorías. Y si ustedes se fijan, una es turista, clase turista, y la otra es clase premier, por el tipo de asientos y los servicios que se ofrecen una vez a bordo. Esa es la información hasta el momento. Sé que ustedes tienen interés en conocer mucho más. Conforme vayamos haciendo la liberación del sistema propio del Tren Maya, vamos a estar en condiciones de ofrecer el servicio diferenciado por tipo de pasajero y por tipo de boleto. ¿Cuántos boletos se han vendido? ¿Cuántos boletos? Los del primer día, 881, los del primer día nada más de los cuatro primeros trenes. El día de hoy se están liberando 17, 18 y 19, esos tres días. Y estaremos avanzando de esa manera, porque así lo programó la empresa encargada de la venta del boletaje y del desarrollo del sistema de boletaje. El precio que tiene el boleto va con un factor por kilómetro que se calculó y que se registró en la Agencia Reguladora de Tráfico de Transporte Ferroviario. No es un precio libre, lo que nos dan es un margen. Nosotros vamos operando con 1,90 por kilómetro y así van variando dependiendo del tipo de pasajero. Hay algunos que van con descuento, otros que van hacia arriba, dependiendo, repito, del tipo de pasajero. Si es un turista nacional, un turista extranjero, un pasajero local o bien aquellos con discapacidad o estudiantes o adultos mayores que en su momento tendrán precios diferenciados. Pero ahorita la dificultad no es de Tren Maya, la dificultad es de la empresa que está operando el boletaje. Una vez que ellos resuelvan esas dificultades, calculamos que el 15 de enero ya podamos ofrecer la totalidad de boletos conforme a las categorías que les estoy platicando. ¿Cómo vamos a controlar que no haya acaparamiento de algunas empresas hacia los boletos y que la gente no pueda comprar? ¿Cómo vamos a controlar que no haya acaparamiento? No va a haber reventa porque a final de cuentas los boletos se están asignando a personas. No se está vendiendo a ninguna empresa. Si alguien quisiera comprar más de los boletos normales, es más, una persona no puede adquirir más de cinco boletos. Entonces, no hay manera de que una empresa de manera oculta o tramposa pudiera adquirir un boleto. Entonces, estamos cuidando esa parte y tengan la garantía de que está trabajando la empresa encargada del boletaje, una empresa profesional que se dedica a eso. Ellos van a generar las condiciones para garantizar la seguridad y que no existe ese tipo de prácticas. Sí, 17, 18 y 19. Es correcto. Así va a ser. De hecho, lo vamos a tener el día de hoy. Ahora, si las personas que compren tendrán que viajar el tramo completo. ¿Por qué? Porque sí lo han decidido. Es que la verdad es que estamos aceptando la demanda. Si hay una persona que dice yo quiero el viaje completo, lo van a hacer completo. O de Cancún a Campeche. Se pueden bajar, pero a final de cuentas ellos están adquiriendo el boleto completo y ocupan, acuérdense que son boletos numerados y son asientos numerados, son 231 pasajeros los que se pueden trasladar en un tren. Bueno, y ustedes nos van a acompañar el viernes. ¡Gracias!